Yonchi, solo para Yonchi, parte del Ponce Vichero, suena, Yonata Dama te canta Y siempre, y para siempre, son tus perigos de la cumbia Para los primos, Galico, Pepeo, con cariño Poco Liso, mejora su pechito 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 Si, mi amor Que también si, mi amor, muy sincero Mi corazón lo dejaste herido Ya vengo, pero yo soy nada más Sorrido de sufrir, sorrido de llorar Pensando a solucionar, te van a desagullar Sorrido de sufrir, sorrido de llorar Pensando a solucionar, te van a desagullar Sorrido Buena Carla, Jessica ¡Ánimo a este nuevo! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¿Qué tal espectáculo? Para, 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 para bailar y gozar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!